Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a su canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un día maravillosamente bien, que estén pasando un viernes súper rico. El día de hoy traigo un video sobre el perfume de lanzamiento 2018 que llegó para quedarse en mi colección. El perfume que me conquistó, que me enamoró y bueno, les hablo de esta preciosura. L'Interdit de Jibengi, un perfume que inicialmente se lanzó en el año de 1957, ustedes creen 60 años en el mercado, pero ha tenido varios relanzamientos. El primero fue en 1993, después en el 2003, en el 2007 y el que tenemos aquí que es el 2018. Pero ya completamente diferente, porque el primer perfume era un perfume donde predominaban bastante las notas de aldeidos. Y este no, este ya es un perfume que desde mi percepción es un perfume floral frutal. En su nota descriptiva dice que es un perfume floral amaderado, en donde se destacan mucho las flores de jazmín, de nardo, de flor de azar del naranjo, de maderas, patchouli, vetiver y ambrosan. Bueno, les cuento. Este perfume cuando yo lo sprayo, se siente bastante, bastante la nota de flores. Una nota explosiva de flores, en donde predomina la nota de nardo y de jazmín. Eso es lo que se siente al inicio. Pero poco a poco se le van añadiendo frutas. Las frutas que vienen envueltas en caramelo, porque se sienten algunas frutitas dulces, pero acompañadas con cítrico. Es algo complicado, pero se siente bastante como la nota de pera, ciruela, le siento frutos rojos, las cerezas. Son notitas que se sienten bastante en este perfume. Y ya después llega a hacer acto de presencia las maderas y una sutil vainilla. La vainilla es muy, muy suavecita. De hecho, yo casi no la siento. Ligeramente, ligeramente. Es un perfume que para mí es un perfume súper elegante. Un perfume que tiene muy buena presencia, es elegante, femenino. Es ideal para una cita, ideal para una conquista, para cuando quieres llamar la atención de esa persona con la que vas a salir. Este le va a gustar. Es un perfume, como les comento, muy femenino, muy luminoso. Es un perfume maravilloso, duradero. En cuanto a duración, me ha impresionado bastante. Es un perfume que para hacer de nuevo lanzamiento, porque por lo regular los nuevos lanzamientos que he probado este año, no me han durado. Y este me llamó mucho la atención eso que me lo puse y fácilmente me duró 12 horas en piel. Y en una bufanda, el primer día que lo utilicé me lo puse en una bufanda y yo creo que duró una semana que pasaba yo por mi vestidor. Y sentía este delicioso aroma y ahí me terminó de enamorar. Es un perfume que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Ay, no, no, no. Es que esto es oler como a una mujer hecha y derecha. Es tan bonito, es tan elegante, es tan floral, con unos aportes así sumamente dulcecitos. Este perfume, dicen que es un perfume gourmand. He escuchado bastante eso desde mi punto de vista. No es un perfume gourmand. Es un perfume más floral, frutal, con toquecitos dulces. Y es sumamente delicioso. Necesito que todas las que están por aquí y me están viendo lo prueben. Si ya lo probaron, por favor, déjenme aquí en comentarios qué les pareció. Si de verdad les gustó, espero que sí. Pero si les gustan mucho los perfumes florales que tienen buena duración, este es una excelente opción. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado el videíto. Que tengan un excelente viernes, que se la pasen de lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme durante todo este año 2018. La verdad es que ha sido un año muy bueno para mí. Y llegué para quedarme, no me las voy a ir pronto. Y bueno, todavía faltan algunos videítos para cerrar el año. Así es que no me despido. Nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias, besos, bendiciones y apapachos para todos ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!